Se abre una ventana interior, es una historia de amor Que se ha ido, todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver, te persigo Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Ella ya no cree en el amor, es solo una diversión Un fracaso, todo junto a ellas fingir Y siento ganas de huir a tus brazos Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Va pasando el tiempo y no sé de lo que fue aquella vez Que ha quedado, te habrás olvidado de mí Mientras yo vivo por ti, obsesionado Necesito lo que tú me das Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Se abre una ventana interior, es una historia de amor Que ha salido, todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver, te persigo Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Solo pienso en ti, solo en ti